Parte de la construcción de la historia occidental, con todo lo malo y todo lo bueno. Nos encontramos en Alemania, amigos. Un sueño cumplido. Estamos en su capital, en Berlín. 3.7.8 millones de habitantes. Quizás de las ciudades más importantes de Europa, con una historia espectacular. Decidí hacer este tour, este stream tour, que es parte de también el contenido que estamos subiendo a YouTube. Es por eso que decidí empezar este video en la puerta de Brandenburgo. Quizás el icono más conocido de la ciudad. Van a ver un montón de imágenes acerca de esta puerta. Y ahora van a entender un montón acerca de la historia. No solo de Berlín, no solo de las guerras, no solo de lo que es esta ciudad. Sino que vamos a ver cómo se come, cómo se vive, cómo es la noche, cómo es la gente de Berlín. Decidí empezarlo en este lugar porque, como les dije, es el más icónico. Y empecé hablando de Roma porque acá se puede ver claramente la influencia romana. Quizás lo que muchos no hablan es acerca de la historia y de por qué está la puerta de Brandenburgo acá, en lo que era antiguamente la entrada de Berlín. ¿Por qué puerta de Brandenburgo? Porque esta era la salida de la ciudad amurallada de Berlín que conducía su ruta a la ciudad de Brandenburgo. ¿Qué era Brandenburgo? Año 1415, parte del Sacro Imperio Romano. Bueno, Brandenburgo en esa época, más o menos Berlín empezaba a tomar forma. Ciudad amurallada. Y acá, en esta parte, que es donde está la puerta de Brandenburgo, ¿qué era lo que había? Estaba la muralla de lo que era la aduana de, en ese momento, Berlín. Estaba compuesta por 13 puertas y esta era una. Pero como esta era la que conectaba con Brandenburgo, empezó a llevar su nombre. ¿Quién la construyó? Guillermo II. Como pueden ver, estamos hablando de una construcción típica romana, columnas griegas. Y que en la punta se encuentra Victoria, la diosa de la victoria romana, con un cuadrago de cuatro caballos. Y, en este momento, con una cruz de Malta por debajo del águila imperial. Todo lo que les estoy diciendo, amigos, estamos hablando de simbología, de cultura, todo que tiene que ver con lo romano. Y la realidad es que en esta puerta sufrieron un par de cositas. Primero que nada, cuando Napoleón, uno de los tantos que invadió Berlín, invade Berlín, decidió afanarse directamente la cuadra. Así que agarró, dijo, pum, me la llevo a París, se la llevó y se la afanó. Claro, ¿qué es lo que sucede? Después cae, obviamente, el imperio de Napoleón, la recuperan los alemanes, la restauran y la vuelven a colocar. Lo que también, y esto es algo que vamos a conectar después un poquito con la historia. Obviamente, cuando Napoleón entró, como un tipo muy soberbio, como él era, como, bueno, acá llegué yo, te vine, te conquisté. Hizo un desfile militar. Entonces, les pasó por acá abajo a las tropas y después se llevó la cuadraga. Que es lo que nosotros recordamos de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler invade Francia, que se saca la famosa foto en la Torre Eiffel. Y después hace el desfile militar pasando por el Arco del Triunfo. Fue un poco las revanchas que tuvo, no solo de la Primera Guerra Mundial, que se quedó con la espina. Sino que también, piensen en este gesto. De, van a poder, o sea, nos pasaron las tropas por debajo de la Puerta de Brandenburgo. Nosotros vamos a pasar por el Arco del Triunfo. Con este antecedente, luego que es recuperado, obviamente, después de la época napoleónica. Solamente la familia real iba a poder pasar por debajo de esta famosa Puerta de Brandenburgo. Que tiene un montón de historia. Bueno, Imperio Prusiano. Nosotros tenemos casi un poquito más de 200 años. O casi 200 años de Imperio Prusiano. Desde el 1700 hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Bien, la puerta estaba prácticamente intacta. ¿Qué es lo que sucede? Viene la Segunda Guerra Mundial. Invaden los rusos Berlín. Y cuando llegan acá, la Puerta de Brandenburgo sufre deterioros muy grandes. Creo que algunos se pueden ver, verán que está totalmente restaurada. Porque los bombazos que le habían pegado, de hecho, la hicieron pelota. Y de lo que quedó de la Cuádraga, era solamente original una cabeza de caballo. Que no es la que está puesta. No hay ninguna cabeza original. La cabeza está en un museo. Entonces, esto es la versión restaurada y modificada. Porque antes no tenía la Cruz de Malta. Y sí mantiene el Águila Imperial. Que como recordarán, el nazismo la utilizó durante todo el Tercer Reich. Pero no es un símbolo nazi. Sino que es un símbolo imperial. Es como, incluso, bueno, saben que está prohibida la esvástica. Gracias al régimen nazi. Pero la esvástica es un símbolo budista. Que tiene miles de años de historia. Ahora, de esta manera, amigos, vamos a recorrer lo que nos queda cerquita al Arco de Brandenburgo. Que tiene que ver con varios monumentos. Vamos a recorrer varios memorials. Entre ellos, el de los soviéticos. El de los judíos. Y vamos a ver si podemos llegar al Reichstag. Nos hallamos en el monumento a los judíos asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Como parte del holocausto llevado a cabo justamente por el nazismo. Este es un monumento construido por Peter Eisenman. Un arquitecto muy reconocido. Que justamente se caracterizaba por hacer obras que no tienen ningún tipo de simbología marcada. Esto está hecho justamente de manera conjunta con el gobierno de Estados Unidos. Detrás nuestro, la embajada de Estados Unidos. Y nos vamos a encontrar con estos bloques que tienen alrededor de... Van fluctuando su altura, ¿sí? De 0,20 centímetros a 4,20 metros el que mayor altura tiene. Nos vamos a encontrar con un montón de lo que podría ser representadas como lápidas. Lo cual tendría como... Vamos a ponerle la simbología mínima de... Representa las tumbas. Representa los caídos. Y los árboles que se encuentran dentro de este mismo monumento representarían la vida, ¿no? Que hay hoy después de la muerte. Me río porque la verdad es que lo que acaba de pasar es algo totalmente irónico y estúpido. Porque estábamos grabando, y ustedes van a escuchar porque lo vamos a dejar, que nos cortaron la grabación muy amablemente, ¿eh? Tengo que decirlo. Vino un seguridad, nos dijo, pueden cortar un segundo, cortamos. Y nos dijo, chicos, no pueden grabar acá, a no ser que paguen con este gesto. Evidentemente, entonces, esto, que es un monumento histórico, no es tan monumento, ni tampoco es tan público como lo dicen. No sé si nos señaló la embajada como que era una decisión de la embajada de Estados Unidos de que si querés firmar acá dentro tenés que pagar. Pero la cuestión es que no nos dejaron. Pero no... Imagínense lo estúpido que es esto, que uno está acá para mostrar un poco lo que fue el holocausto de también hacer una conmemoración a los judíos caídos en la Segunda Guerra y te dicen, no, tenés que pagar para filmarlo. Y lo más gracioso es que si cruzo esa línea, tengo que pagar. Pero desde acá no tenemos que pagar. Nada, no, no me entra en la cabeza, disculpen. La realidad es que tampoco había mucho más que hablar de monumentos. ¿Sí es algo que tienen que venir a ver cuando están en Berlín? Sí. ¿Por qué? Porque están cerca de la puerta de Brandenburgo y después van a ver que hay otro memorial que es el soviético, que es espectacular. Pero bueno, detalles a ver. El piso tiene una ondulación. Como les decía, estos bloques de cemento que representarían a los caídos tienen diferentes alturas y como les digo, y hemos investigado acerca de esto, el mismo arquitecto diseñador de esta obra no le quiso dar ninguna simbología particular. Por lo tanto, no se rompan la cabeza buscándola porque no la tienen. Parte del monumento ahora está en refacción, pero algo que no les conté es que hubo años en los cuales tuvieron muchos problemas con el vandalismo. Acá han venido a pintar esvásticas, han encontrado gente orinando sobre el monumento y también algo que ha sucedido es que en Año Nuevo han venido a tirar cohetes directamente, a emborracharse, era como un sitio de reuniones. Bueno, todo esto que sucede desde que el monumento está, desde el año 2005, ahora tiene muchísimo más control. ¿Cómo lo controlan? Con cámaras de seguridad constantemente y bueno, ahora deben estar haciendo una reparación de todas las fachadas que están un poquito más gastadas. Ustedes dirán que estamos en un barrio residencial sin ningún valor histórico, sin nada que tenga que ver con lo que vinimos a hacer. Pero lo que ustedes quizás no se dan cuenta con esta toma es que acá se resolvió la Segunda Guerra Mundial. De aquel lado estaba la Cancillería Alemana y aquí fue donde se suicidó, entre comillas vamos a ponerle, Adolf Hitler. ¿Qué es lo que sucedió? Obviamente acá estaba la Cancillería hasta 1945 que se suicida Hitler. Voy a contarles un poquito brevemente qué es lo que sucede. Los soviéticos habían avanzado ya dentro de Berlín. Lo poco que quedaba de la resistencia era prácticamente milicia, entre ellos muchos niños de la juventud hitleriana, otros vecinos, gente adulta, reservistas. Lo poco que quedaba en la última batalla, Hitler ya veía que estaba por caer Berlín, que ya había caído prácticamente. Es el momento en el que Goebbels ya manda a que su mujer mate a sus niños con pastillas de cianuro. Se suicidan y Adolf Hitler hace lo mismo con Eva Braun. Él mismo se pega un tiro y le ordena a un soldado alemán que incinere el cuerpo. ¿Dónde lo incinera? Aquí mismo. Luego el cuerpo es encontrado por los soviéticos y se dice que no se reconoció como que era el cráneo del que habían encontrado. Por eso yo le puse, entre comillas, acá es donde se suicidó, porque en realidad no se sabe si murió, también existen teorías de que vivió en Argentina, etcétera, etcétera. Me parecía importante venir porque primero es un lugar histórico. Por más que ahora no quede nada y no es que no quedó nada porque lo devastaron. No, no, no. Esto estuvo en pie hasta 1947, la Cancillería. Van a ver fotos. Esto era un complejo de túneles que de hecho todavía existen algunos. Lo que pasa es que no están abiertos al público. Otra cosa, ahora vamos a filmar una placa que les va a mostrar esto que les estoy diciendo, que es muy difícil de encontrarlo. Sinceramente no es fácil encontrarlo acá y de hecho te dicen que algunos guías turísticos saben cómo llegar, etcétera, etcétera. Acá antes había una placa que decía en este lugar se suicidó Adolf Hitler. ¿Qué es lo que pasaba? Se volvió un lugar de peregrinación. Entonces venía gente a dejarle flores, a dejar esvásticas y obviamente eso es totalmente prohibido en Alemania. Por lo tanto decidieron sacarla y solamente dejaron una gráfica de lo que era antiguamente la Cancillería y no queda prácticamente nada. Dicen que hay alrededor bloques de hormigón pero que solamente algunos guías turísticos saben dónde están y que los túneles también se pueden ver las entradas. Pero como esto es propiedad privada creo que no vamos a poder acceder. ¿Sensaciones? Nada, justo le estaba explicando a unos turistas argentinos que no entendían o preguntaban ¿acá era el búnker? Sí, bueno, era acá, no quedó nada. Y es triste. Lo increíble es que no fueron los alemanes los que lo tiraron abajo sino que fueron los soviéticos. Recuerden que esta parte la tomaron los soviéticos ellos tiraron abajo los edificios. Y bueno, como decía, había una placa y la sacaron porque venían a venerarla. Entonces es lamentable igual que esto se haya borrado como si quisieran que la historia no existiera pero existe. Y de hecho algunos túneles como les dije están funcionando y para mí estaría bueno que se puedan abrir. Pero bueno, sabemos que no. Para que vean qué es hoy es un estacionamiento. Pero estas piedras que van a ver acá sí son de la construcción original. Esto sí es parte del búnker. Quedaron muy pocas cosas y bueno, la verdad que no... es inentendible. Pero no todas las piedras tampoco. Esto se llega a ver que es una placa de hormigón. No todo lo que está acá es parte del búnker. Amigos, volviendo y conectándolo con el muro de Berlín el paso fronterizo más importante de la división entre Oriente y Occidente. Entre lo democrático y lo federal. Este era el punto de control. Checkpoint Charlie, como podemos ver es una réplica obviamente de esto no quedó nada. Les voy a explicar por qué. En 1961 obviamente se construyen tres pasos importantes para lo que vendría a ser la república federal alemana. O sea, del lado aliado estaba Alfa, Bravo, Charlie que son las denominaciones que da la OTAN. Después viene Dog, después viene Easy como la compañía Easy. Bueno, este era el punto fronterizo más importante. Y lo que quedó es nada porque en el año 90 se derrumbó completamente. Esto que se hizo acá bueno, es una réplica que intentaba demostrar bueno, los sacos de alpillera de arena. No queda nada o de tierra. Los rellenos de hormigón para que perduren en el tiempo. Bueno, ¿qué era lo que veían los soldados aliados? Si miraban hacia allá cruzando esa calle nada más veían eso. No eso, un cartel con un soldado soviético. Pero sí veían al soldado enemigo soviético que custodiaba del otro lado. De este lado los soldados estadounidenses. Esta era la cabina de vigilancia. Y por acá eran los diferentes puntos de acceso para lo que vendría a ser el lado federal de Alemania. Sí, acá se ponía muy tensa la cuestión. De hecho, acá murió una persona en este límite fronterizo que fue grabado. Y hubo uno de los días que se puso bastante picante. Blindados aliados de este lado, blindados norteamericanos de este lado, blindados soviéticos del otro lado. Parecía que iba a haber un enfrentamiento. Ahora vamos a ver unas imágenes que hay dentro de la zona que muestran el momento en que sucedió donde se puso muy tensa esta situación. Y como todo, cuando cae el Muro de Berlín en 1989 ya deja de tener uso este punto de acceso y por eso se derrumba en el año 90. Nos estamos acercando al Muro de Berlín, a lo que queda del Muro de Berlín. Estamos en un sector de la ciudad en el cual este caño que van a ver que está al lado nuestro en la vereda. Circula por gran parte de la ciudad todo por afuera, por arriba. Las calles las cruzan como si hiciese una U. Para mí, dijeron, pinta no enterrarlo, démosle aquí. Entonces, sinceramente, no sé qué es lo que circula por este caño que puede ser desde Agua Potable hasta Cloaca, pero está en el medio de la vereda. Esto real no lo vi nunca en ningún lugar. Es la primera ciudad. Capaz que en otras es común, pero yo recorrí unas cuantas y les puedo adorinar que nunca lo había visto. La verdad es que el muro de Berlín una cosa es lo que nosotros nos imaginamos cuando no venimos y otra cosa es cuando lo vemos acá. Esto, tranquilamente, si a la gente no le explicaran o no supiera que esto estaba acá, dicen, esto puede haber una obra del otro lado. Puede ser que, como muchas veces lo vemos en mil ciudades y en Argentina incluso, del otro lado esté la vía del tren, como pasa, por ejemplo, en Caballito. Pero cuando llegás y entendés que este muro tenía 128 kilómetros y dividía dos países porque la parte oriental y la parte occidental estaban totalmente controladas por potencias diferentes. Por un lado los aliados, por el otro lado los soviéticos. Por un lado teníamos Alemania oriental democrática y por el otro Alemania federal occidental. Por un lado los soviéticos, por el otro los aliados, Francia, Polonia, Inglaterra y Estados Unidos. Pero lo loco es que la gente no era libre de bueno, me paso Alemania de un lado a otro. No, no se podía. De hecho había que tener permisos especiales, muy pocas personas los tenían. Y bueno, una de las cosas que desencadenó que luego se pueda digamos cruzar fue ya el punto límite que esto era un hervidero y bueno, se hizo un famoso discurso en el cual se estaba prometiendo un permiso libre para poder pasar de un lado al otro. Nos encontramos quizás en el emblema del Berlín moderno. El beso entre Bresnev y Honecker. ¿Quién eran ellos dos? Se los voy a contar más adelante. ¿Cómo era el muro de Berlín? ¿Cuánto medía el muro de Berlín? Bueno, el muro de Berlín empezó a construirse en el año 1961, más de 128 kilómetros de largo. Tuvo cuatro generaciones. ¿Qué significa? Que tuvo cuatro construcciones diferentes hasta la última que se empezó a construir en el año 75 de hormigón. 45.000 secciones independientes, 3.6 metros de alto. Eso es lo que mide de alto, de ancho el muro de Berlín. Esto a la vez tenía como unas telas metálicas que dividían entre el muro que tenían detectores de movimiento que en realidad bueno, detectores de movimiento cuando hablamos no los que tenemos ahora, ¿no? Y torres de vigilancia. ¿Cuántas torres de vigilancia? 300. ¿Cuántos búnkers? 30 búnkers. Esto estaba completamente amurallado. También había tres puntos de control Alfa, Bravo y Charlie eran los nombres que le daba la República Occidental por así decirlo alemana. Estamos hablando de la República no la democrática que era la soviética sino la occidental que era la de los aliados. Bueno, para comprender la naturaleza de por qué está el muro de Berlín. Amigos, fines de guerra, Berlín devastado. Les voy a recomendar una serie de Netflix que muestra la realidad de lo que era Berlín en esa época. Se llama Los Derrotados. La reconstrucción de Berlín cómo era vivir después de los bombardeos, después de destrucción total. Anarquía desde violaciones, robos, bombas, minas en la calle. La reconstrucción de la policía de Berlín que era algo que ustedes dicen ¡Ah, qué estupidez! No, reinaba la anarquía por lo tanto la gente pasaba hambre los soviéticos de un lado, los aliados del otro, Berlín dividida en potencias mundiales. Teníamos al Reino Unido, teníamos a Francia, a Estados Unidos y a Polonia de un lado, a los soviéticos del otro. Todos ellos eran los que debían más o menos mantener el orden en Berlín. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? La democrática contra la federal iban a dividir Berlín en dos partes. Si tu familia estaba enfrente porque justo estaba dividida por una calle en la cual el muro iba a pasar, vos no ibas a poder cruzar. Justamente esto fue lo que terminó en una crisis política que se venía profundizando. Meses antes nada más de la caída del muro ya hubo un éxodo muy grande de parte del lado de Alemania oriental para el lado de Hungría con casi 13.000 exiliados que no tenían ni idea de lo que se venía después. Evidentemente este caos nos llevaba durante todo un proceso a algo que sucedía acá a diario. intentos de fugas que murieron 200 personas más o menos baleadas tratando de cruzar el muro. También se ha construido un túnel subterráneo del lado federal en el cual lograron escapar 47 personas alrededor de 47 personas los casos que se conocen. Y hubo un caso muy famoso de una persona que cuando intentó escapar del muro de Berlín fue herida y muere frente a las cámaras de los medios de comunicación. Eso era el día cotidiano de lo que era el muro de Berlín. Estaba totalmente prohibido pasar de un lado a otro a no ser que tengas un visado especial que exista en papeles. Ahí es donde empieza este verdadero resquebraje entre un lado y el otro. ¿Por qué? Porque no había libertad para cruzar porque tu vida estaba totalmente limitada controlada entonces ya este beso que nosotros vemos detrás de estos uno que vendría a ser el presidente de la República Democrática Alemana contra un líder soviético que era el encargado de brindarle la seguridad por casos de levantamiento y el otro el presidente este beso es falso este es un beso verdadero esta foto existió esto que es es un gesto socialista de cuando se cierra un pacto de cuando se conmemora algo y esto es la conmemoración de la República Democrática Alemana es uno de los aniversarios que cumple la República Democrática y existió este beso que es el pacto y que es uno de los lugares donde más fotos se viene a sacar la gente como pueden ver está rodeado de gente todo el tiempo bueno quizás es el lugar más icónico del muro de Berlín y por qué vamos a hablar de estos tipos bueno porque llegó el día en que estaba todo muy caldeado ya nos acercamos al 6 de noviembre y se sabe que se viene un proyecto de ley que iba a poder permitir la libre circulación de manera equivocada el líder de la República Democrática a través de uno de sus empleados a través de uno de los comunicadores dice vamos a sacar este proyecto vamos a probarlo salen los medios de comunicación esto sucede el 9 de noviembre el 9 de noviembre dice vamos a liberar la frontera este proyecto de ley lo que les permite es poder circular sin necesidad de visado especial simplemente con una identidad ustedes van a poder moverse libremente incluso ir a la República Federal bueno qué es lo que sucede esto se comunica y sale en los medios de comunicación pero todavía no estaba instrumentado la gente automáticamente se viene hacia el muro de Berlín empieza a trepar el muro gente colgada tratando de pasar claro cuando llegan las autoridades lo frenan acá imagínense soldados que no se animaron a tirarle a la gente claro lo que no habían avisado era cuándo era vigente los soldados no tenían noticias de que era posible pasar qué es lo que sucede tienen que salir con otro comunicado y en vivo esta persona comete un grave error que dice a través de la pregunta de un periodista italiano que le dice bueno a partir de cuándo entra en vigor esto y en tipo sin leer la segunda hoja del comunicado creo que inmediatamente claro no era al día siguiente eso generó un caos terrible del lado de la República Federal en los bares regalaban cerveza la gente se abrazaba era todo fiesta y bueno entre el 9 y el 10 de noviembre la gente ya cansada de esta situación con herramientas caseras picos, palas músicos que venían a tocar alentando a la gente que venía a destruir el muro a partir de ese día es lo que realmente genera la caída del muro de Berlín en el cual quedaron pocos metros del mismo no nos vamos a encontrar con muchas partes del muro de Berlín alrededor de la ciudad un día Bodo Sperling dice tenemos que preservar parte del muro para poder hacer una galería de arte es esta galería son 1300 metros con más de 100 artistas que vinieron a hacer pinturas de todo tipo y que simbolizan desde la vida la libertad la falta de libertad la muerte la división de familias cadenas rotas todo esto que significa el muro de Berlín del otro lado del muro tenemos una vista muy hermosa del río Spree que es el principal de Berlín bueno esta galería de arte amigos es espectacular es hermosa obviamente no pueden venir a pintar está prohibido totalmente vandalizar este tipo de obras de arte acá pasaron desde artistas músicos hasta artistas plásticos algo que es muy piola como arrancó el video pueden ver hay placas en las cuales ustedes ponen el celular un smartphone pum código QR y les explica quién pintó la obra qué significa la obra el significado y el año en que se pintó amigos de esta manera termina este viaje este destino que fue Berlín la verdad era algo pendiente algo que pudimos cumplir lo cerramos acá en el río Spree uno de los principales de Berlín el muro del otro lado un montón de historia en cada una de las calles de Berlín que recorrimos había historia pudimos vivirla pudimos mostrarla pudimos contarla como les digo siempre quizás faltó información puede haber algún error como siempre se aceptan las críticas constructivas y seguimos avanzando Berlín era uno de los destinos que yo más quería hacer por la historia de la segunda guerra pero también por mucho de lo que hablamos acerca del muro de Berlín acerca de la libertad acerca de lo que es la sociedad moderna y el valor que tiene la libertad quizás por encima de todo por eso yo le digo que al ser humano cuando el código penal habla de lo que le quita lo peor que te pueden quitar es la libertad y acá en Berlín hasta 1989 no había tanta libertad entonces pude contar una historia de muchas cosas y a la vez una ciudad hiper moderna con lo antiguo lo demolido lo poco que quedó porque hubo que reconstruirla toda y como siempre el mensaje es tratar de evitar las guerras obviamente nosotros no podemos somos unos simples civiles que no decidimos nada y siempre es la misma historia gente al poder que nunca pisa el campo de batalla mandando a morir inocentes como pasa en Rusia y en Ucrania hoy desgraciadamente y bueno vamos a hablar ahora si del próximo destino nos espera Praga mañana salimos en tren arranca ese vlog a Praga que va a ser mucho más turístico más cultural más gastronómico espero que les haya gustado suscríbanse denle like y espero que lo disfruten y lo vean con la familia los quiero ella me llama y me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también y me llama me llama y no sé qué hacer llama y me llama y si volveré el no poder entendernos es lo que no logro entender como voy a darte mi